De Sábato y Osvaldo Le da pasto a Osvaldo En el medio se metió Vera y también lo quiere sacar a Estudiantes de la Plata Mirá a Osvaldo, mirá a Osvaldo de Sábato Sí Ya tiene la tarjeta amarilla en la mano a Osvaldo Se lo fuimos advirtiendo en el arranque nomás del partido Una para cada uno, ¿no? ¿Por qué a mí le va a decir Osvaldo? ¿Por qué a mí me amonestás? ¿Por qué a mí me amonestás?